La jornada de vacunación canina que inició el 21 de octubre y que concluiría ayer fue extendida una semana más, anunció hoy el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto, quien precisó que a la fecha se han inyectado no menos de 1.8 millones de perros. Vamos a extender una semana más la vacunación, esperamos terminar la otra semana y subir un porcentaje un poco más alto. Estamos ahorita tratando de peinar, bueno así decimos nosotros, los animales callejeros para poderlos vacunar, ¿verdad? Pero ese es el porcentaje que ahorita hemos ejecutado. Así, Salud informó que la inmunización cerrará el 12 de noviembre, con el fin de lograr el 80% de la ejecución del programa e inyectar a no menos de 2.4 millones de mascotas. Esto quiere decir que durante la semana del 6 al 12 de noviembre, usted puede acercarse a los centros de vacunación del Ministerio de Salud, ya que la vacuna es gratis y es una acción importante para la erradicación de la rabia en los perros. Para TCA TV informó Noé Pérez.